de la mañana. Regresamos con el pronóstico extendido para el día de mañana. Vamos a tener unos cielos parcialmente soleados, las temperaturas van a alcanzar los 88 grados, las mínimas van a estar en 71 grados, vamos a tener un día ventoso y vamos a tener también un 10% de posibilidades de algunas lluvias aisladas para el miércoles, vamos a tener un día nublado, van a continuar esos vientos, pero van a subir esas posibilidades de lluvias a un 60% y esas van a ser posibilidades de lluvias y tormentas, las temperaturas máximas van a alcanzar los 80 grados, las mínimas en 70 grados y bueno ya para el jueves a causa de este frente frío que nos va a traer esas lluvias del día de miércoles, ya para el jueves las temperaturas máximas van a alcanzar los 79 grados, pero las mínimas van a estar en 58 grados, ya para el viernes regresan las posibilidades de lluvias a un 20%, las temperaturas van a continuar en los 80, ya para el fin de semana también en los 80, pero vamos a tener ese 30% y 20% de posibilidades de lluvias. Amigos recuerden seguir nuestra página de Facebook y también nuestra página en Twitter para mantenerse actualizado, muchas gracias por su confianza, que pase una bonita noche.